Aquí hay que aclararle al pueblo hondureño, nosotros estamos dando un tiempo prudencial hasta el 15 de agosto. Cualquiera puede decir, solo le están dando 15 días a este gobierno, al final no son 15 días. Nosotros firmamos el 12 de abril y el día de la siguiente semana empezaba a correr el compromiso. Firmamos el 12 de abril de casa presidencial, desde esa fecha hasta el día de hoy han pasado 4 meses y estamos dando 4 meses, 15 días más, para que se nos cumpla lo pactado en casa presidencial. No, recuerda que ese convenio que firmó el 12 de abril abarca todo el sector transporte urbano de todo el país y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Nosotros creemos que ha habido una negligencia contundente del gobierno, una negligencia grande, debido a que ni el decreto donde le da vida, el decreto legislativo que le da vida al pago, lo han podido aprobar o enviar al Congreso Nacional. Creemos que han sido imprudentes y le aclaramos al pueblo hondureño que nosotros hemos sido un sector responsable porque hemos esperado 4 meses. Caballeros, porque no nos hemos salido del convenio y lo hemos cumplido y no nos salimos de ahí. Pero hasta el día de hoy, 4 meses, 15 días, creemos que es algo que hemos sido demasiado prudentes y si seguimos con esta prudencia va a llegar a Navidad y no nos van a pagar. ¿De cuánto ha sido hasta el subsidio que han sido pagados? Eran 1.080 diarios por cada unidad de transporte urbana trabajando. Al día de hoy ya van 3 meses y no nos pagan, vamos al cuarto y no nos pagan. Nosotros creemos que ya si este 15 de agosto no hay efectivo el pago tenemos que tomar acciones. ¿Retroactivo? ¿Lo estarían pidiendo ustedes? Es que no es retroactivo. Recuerda que desde el 12 de abril la siguiente semana empezaba a correr. Nosotros hemos dado el servicio. El combustible llegó a subir hasta 125 y nosotros seguimos subsidiando y manteniendo la tarifa. Al final ellos tienen que cancelarlo. Y dice el convenio que cuando se venzan los 6 meses ellos le van a dar el subsidio directamente al pueblo hondureño y que ellos nos paguen la tarifa real. Gracias por ver el video.